En este vídeo vamos a comentar cómo hacer un modo carrera realista en el nuevo EA Sports FC24 en el nuevo EA FC24 que está a la vuelta ya de la esquina que va a salir muy pronto y vamos a hablar sobre cómo hacer un modo carrera realista poniendo varios ejemplos con todo tipo de equipo, con todo tipo de categorías y de cómo hacerlo lo más realista posible dependiendo también del modo carrera que hagamos porque obviamente no es lo mismo hacer un modo carrera con un Real Madrid o con un equipo de primera división a un equipo de cuarta inglesa o incluso segunda división Si hacemos un modo carrera con un equipo como el Real Madrid que es un equipo que tiene muy buen presupuesto también hay que fijarse bastante en la vida real porque no es lo mismo el Real Madrid que el FC Barcelona a día de hoy para hacer un modo carrera porque las situaciones económicas no son las mismas y algo interesante para hacer un modo carrera es fichar a jugadores que en la vida real hayan sonado mucho para ese equipo en el caso del Real Madrid podrían ser Kylian Mbappé podrían ser muchas otras opciones y podrían llevarse a cabo dentro del modo carrera y fijarse en los rumores de la vida real también es bastante importante a la hora de hacer un modo carrera si lo quieres hacer lo más realista posible En el caso del Real Madrid estas serían tres muy buenas opciones para fichar Mbappé, Alfonso Davies y Rich James pero obviamente ni muchísimo menos los tres en una temporada y lo suyo para hacerlo lo más realista posible sería ir mejorando el equipo pues poco a poco en la primera temporada a lo mejor fichar a Mbappé en la segunda Alfonso Davies más algunos jugadores que sean jóvenes y sobre todo bastante importante en los jóvenes pues fijarse del país que es el club si es un equipo de España pues intentar buscar más jóvenes que sean de España si es de Inglaterra ingleses y así sucesivamente con todos los equipos por ejemplo si haces un modo carrera con un equipo de Inglaterra pues lo que tienes que buscar es fichar más jugadores ingleses que de otras nacionalidades como hacen los clubes en la vida real pues si haces un modo carrera con un equipo de España fichar más jugadores españoles en el caso del Real Madrid estos son los tres jugadores que más están sonando a día de hoy en la vida real y para el modo carrera pues serían buenas opciones para fichar y serían bastante realistas pero obviamente no fichando a los tres en una misma temporada ni a dos de ellos sino hacer un fichaje top por temporada y después otros fichajes que ya sean de menor presupuesto en el caso del FC Barcelona aunque dentro del EA Sports FC 24 tendrá un presupuesto altísimo pues no va a ser realista que fiches a Haaland o que te gastes 150 millones en fichajes o el presupuesto que le ponga porque al fin y al cabo el FC Barcelona ya sabemos la situación económica que está pasando en la vida real ha hecho fichajes como el de Oriol Romeo por 5 millones jugadores cedidos como Joao Cancelo o Joao Félix y sería pues bueno buscar un tipo, ese tipo de operaciones si haces un modo carrera con el FC Barcelona sin gastar mucho presupuesto e ir intentando dar salidas a jugadores para hacer nuevos fichajes si lo quieres hacer lo más realista posible también fichar bastantes jugadores españoles utilizar bastante la cantera como hace el FC Barcelona serían pues buenas cosas para hacer en un modo realista con el FC Barcelona que es un objetivo bastante complicado lo puedes complicar bastante si te ciñes bastante a la situación económica que está pasando el FC Barcelona pues en la vida real porque en el EA Sports FC 24 como digo va a tener un presupuesto altísimo y no sería realista pues que en la primera temporada te pusieras a fichar jugadores y a gastar pues millonadas en traspaso cuando en la vida real el FC Barcelona no podría hacer eso y un caso completamente diferente sería el Chelsea que para hacer un modo carrera realista con el Chelsea es bastante fácil porque puede fichar a muchísimos jugadores pero eso sí yo intentaría pues bueno hacer una plantilla mucho más compensada hacer bastantes ventas de jugadores pues que no den el nivel e intentar hacer un equipo más sólido de lo que es a día de hoy con el Chelsea sí que sería realista que te gastarás pues todo el presupuesto en un mercado porque con el Chelsea es complicado hacerlo que no sea realista por ejemplo no fichar a jugadores como Mbappé o Haaland en la primera temporada porque el Chelsea no va a estar ni compitiendo Champions por lo que fichar a jugadores de top mundial tampoco sería lo suyo te tendrías que ceñir más a fichar a jugadores que sean promesas o que ya tengan bastantes buenas medias pero estén en equipos de menor nivel que no estén en Champions ni con ni bueno ni equipos top porque a día de hoy el Chelsea pues no compite por Champions no compite por Premier y sería ir formando un equipo con jugadores que tengan mucho potencial aunque valgan bastante porque el Chelsea ya sabemos las cantidades que gasta cualquier fichaje que hagas que sea carísimo y que sea de un equipo medianamente bueno pero que no sea un PSG como Kylian Mbappé o un Manchester City pues sí que puede ser realista fichar a jugadores que todavía no hayan salido de sus equipos como por ejemplo puede ser un equipo como el Monaco de ahí sí que sería realista que ficharas un jugador aunque te gastaras 80-90 millones de euros y lo suyo con el Chelsea sería fichar a ese tipo de jugadores equipos que no estén en Champions y que tengan jugadores muy buenos y bueno pues ir haciendo un equipo poco a poco más compensado y con el Chelsea pues para mí en el EA Sports FC 24 va a ser uno de los mejores equipos para hacer modo carrera de los equipos que tienen mucho presupuesto si nos vamos a equipos de segunda división pues lo suyo sería fichar a jugadores de las mismas categorías de la segunda división española de la segunda división francesa para abajo porque no es realista que se fichen a muchos jugadores de primera estando en segunda y si se fichan jugadores de primera que sean jugadores de primera que no sean titulares en sus equipos en primera división en la vida real o que sean jugadores que sean suplentes y jueguen muy poco o los mismos equipos los quieran vender y ahí así que sería algo más realista llevarse a jugadores de primera lo suyo sería por ejemplo si haces un modo carrera con uno de los mejores equipos de segunda división pues fichar a los mejores jugadores de la categoría para hacer la mejor plantilla para conseguir el ascenso pero no fichar a canteranos del Real Madrid en propiedad a jugadores que tengan muchísimo potencial de primera división y sería o pedir cesiones de esos jugadores que sean canteranos de Madrid o Barça o de otros equipos que tengan mucho potencial y después ya cuando estés en primera pues intentar su fichaje porque sería lo más realista y no ponerte a fichar a jugadores que tengan muchísimo potencial estando en segunda y obviamente tercera o cuarta división y si haces un modo carrera con un equipo de cuarta división lo suyo sería como mucho fichar a jugadores de la tercera división inglesa para abajo o incluso pedir cesiones a algún equipo de championship eso podría estar bien pero en cuanto a fichar en propiedad lo suyo sería fichar jugadores de tercera y cuarta buscar bastantes agentes libres porque como vemos los equipos tienen poco presupuesto y lo suyo no sería fichar a jugadores de premier o pedir cesiones con opción de compra como muchas cesiones de jugadores de championship y de premier pues no mirar absolutamente nada estando al menos en cuarta en cuarta división ya cuando ascendamos a tercera pues sí que podríamos mirar un poco más jugadores de championship para incluso fichar pero lo mismo que con el caso de un equipo de segunda división jugadores de equipos que sean suplentes y no jugadores importantes que sean en equipos como Watford que son equipos que luchan por ascender a premier así que lo suyo si hacemos un modo carrera con un equipo de cuarta división fichar a jugadores mejor de la misma categoría o algún jugador de tercera división incluso sí que se podría llegar a fichar y pedir cesiones en equipos de championship o en equipos de segunda división de algún país que no tenga tanto nivel o fichar a jugadores de otras ligas que no tengan tanto nivel y la juventus es otro caso igual que el fútbol club barcelona un equipo que en el easportes fc24 va a tener un presupuesto altísimo pero que también en la vida real está pasando por una situación complicada y no puede gastar tanto en fichajes a lo mejor lo que sí se puede hacer para gastar más en fichajes vender a jugadores como Vlaovic e intentar reconstruir el equipo porque la juventus venía de ganar muchísimas temporadas la liga italiana ser el mejor equipo de italia y actualmente pues está pasando por una situación complicada por lo que lo suyo sería pues hacer una reconstrucción en la plantilla vender a los mejores jugadores importantes como Vlaovic y con ese dinero por invertirlo en varios jugadores que tengan bastante potencial y poco a poco ir formando otro equipo competitivo para volver a hacer la juventus el mejor equipo de italia y obviamente fichando también jugadores italianos que tengan buen potencial y sin salir de italia por ejemplo si hacemos un modo carrera con el milán pues sería seguir la filosofía que están haciendo a día de hoy como vemos tenía una plantilla brutal el año pasado ganó la serie ha hecho la venta de tonali por más de 70 millones al newcastle y con ese dinero pues han invertido en varios jugadores como chubuece han fichado a jovic cedido han hecho muchísimos muchísimos fichajes para la plantilla de jugadores jóvenes con potencial pues si cogemos al milán en un modo carrera no vamos a gastar todo el presupuesto en un jugador lo realiza sería ir fichando varios para las posiciones que no veamos que estén tan bien jugadores que tengan potencial y poco a poco ir formando un equipo que sea competitivo y vender piezas importantes para ir fichando nuevos jugadores un poco la filosofía del Borussia Dortmund que el milán la está replicando a día de hoy un poco porque seguramente el milán si ahora sea un jugador que la rompa esta temporada pues lo podría vender a la siguiente aunque no estaríamos obligados porque el milán por ejemplo lo está manteniendo en plantilla a Rafael Leao pero lo suyo sería fichar jugadores jóvenes que vayan subiendo poco a poco de media e intentar volver a llevar al milán a lo más alto pero sin fichar a jugadores estrellas sino que fichar jugadores que tengan mucho potencial y hacerlo tú mismo estrella pues mejorándolos poco a poco y al contrario de los equipos que hemos estado mencionando anteriormente o la gran mayoría el Manchester City sí que es un equipo con el que podría fichar a los mejores jugadores de cada posición a los jugadores que más potencial tengan en cada posición porque es lo que está haciendo en la vida en la vida real llevar dios se salió la temporada pasada en el Leipzig y lo han fichado por 90 millones el Manchester City es un equipo que prácticamente puede fichar a todos los jugadores lo único difícil que vería o que no sería realista sería fichar por ejemplo un Kylian Mbappé pero por lo demás yo creo que prácticamente todos los jugadores son realistas para el Manchester City y tampoco hay muchos objetivos a seguir con el Manchester City seguir ganando Champions seguir ganando Premier y hacer al City el mejor equipo de Inglaterra pero sinceramente el Manchester City yo no lo veo con un objetivo claro para el nuevo FC 24 porque tienen un equipo que es brutal tienen uno de los presupuestos más altos del juego y es un equipo que no tiene mucho que mejorar y otra cosa que creo que es bastante importante para hacer un modo carrera realista es depende del entrenador que pongamos en el equipo que vayamos a entrenar pues seguir una filosofía u otra por ejemplo si ponemos nuestro equipo que vayamos a entrenar a Guardiola como entrenador pues no vas a poner un juego que sea de contraataque sino vas a poner un juego de posesión y lo contrario con Mourinho si lo pones en tu equipo en modo carrera pues no vas a hacer un juego de posesión sino que vas a hacer uno de contratar que así que va a ser bastante importante el entrenador que decidas para seguir una filosofía u otra si lo quieras hacer más realista y después ya si creas tú tu propio entrenador pues ahí ya sí que puedes decidir el estilo de juego y demás y por ejemplo si haces un modo carrera con Guardiola con el Manchester City pues no vas a cambiar la formación y vas a jugar con tres defensas o una 4-4-2 sino que vas a seguir la 4-3-3 con la que suele jugar Guardiola Guardiola million